Hola amigos, bienvenidos a las noticias de Barcelona Sporting Club Si te llega a gustar este video, apóyame con tu gran like Y bueno, sin más comencemos Jorge Célico ha defendido a Michael Carcelén En vista a lo viral que se ha hecho el video en el cual está tomando cerveza Y esto fue en el partido ante Orense El partido que se jugó con Orense por ahí por esos días Fue que se grabó este video y existió esta polémica Y obviamente el director técnico salió a defender al futbolista Mencionando de que esto, de que el video se produjo en un momento O en un día en el cual él les dio descanso a los futbolistas Así que él considera de que el jugador no ha infringido alguna regla o alguna norma En cuanto a lo que tiene que ver con su responsabilidad con la institución Ya que esto lo realizó en su momento libre, en su día libre Y bueno, prácticamente los jugadores son libres de irse donde ellos deseen Ya en consideración de ellos quedará si esto o si estos hábitos No merman su rendimiento en la cancha Aquí mi opinión, yo considero de que un futbolista en su tiempo libre puede irse Puede hacer lo que él considere Que no afecte a la institución Porque si fueran horarios o momentos en los cuales se está concentrado Sería ya ahí un problema Pero en el tiempo libre ellos pueden hacer lo que consideren ellos necesario O cualquier gusto que se quieran dar Ya en ellos quedará Si esos hábitos no merman su futuro en cuanto al rendimiento en un equipo De momento Michael Carcelen es uno de los mejores jugadores que tiene Barcelona Pieza clave y fundamental con goles decisivos Y en los cuales obviamente una vez que lo veamos quemerme en el equipo Que ya no pueda jugar bien Se lo debería de sacar y cambiar Dejarlo en la banca Que ingrese como suplente Y bueno Jorge Celico ya salió en respuesta a esto Y dio a conocer de que la persona que grabó este video No es un amigo, no es una buena persona Porque lo hizo con toda la intención de hacerle daño al futbolista Bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy Espero te haya encantado este video Dame un like si te ha llegado a gustar Y suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que estaré subiendo Así que sin más nos vemos en la próxima Que tengas un excelente día Chao